Presentamos el editorial, hoy titulado como Gallos Locos. En respuesta al saldo de un centenar de muertes por ingesta de bebidas adulteradas, las autoridades motorizaron un conjunto de acciones destinadas a enfrentar ese negocio criminal que incluye prohibición de ventas de bebidas alcohólicas ambulantes en las playas y excursiones y agregar un saborizante desagradable al metanol, entre otras. El objetivo es el de prevenir que se ofrezca alcohol adulterado a los turistas nacionales y extranjeros. Pero las autoridades olvidan que las destilerías clandestinas no tienen que comprar el metanol porque tienen su propio método de producir las bebidas y aunque no lo quieran reconocer, la mayoría de bebidas, incluso las de altos precios, en este país se falsifican. Y que le pongan un sello no significa que no lo harán. Todo parece indicar que seguimos actuando como Gallos Locos. Hasta el próximo comentario.